Hay de mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la zona apesta, sonrisa me delata, la viola en la camisa, mi cuarta, las tachatrizas, estoy en evidencia, engañarte en la suciencia. Estoy hasta la cordilla, eres mi media cosquilla, toda maravilla, toda maravilla. Malo si estoy, malo si no ni preguntes, ya no soy yo, fuera de mí es que me tiendes. Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo, que si vengo, que no voy, que si estoy, que me mendo. Malo si estoy, malo si no ni preguntes, ya no soy yo, fuera de mí es que me tiendes. Eso SUBTITULO SOLOCHILA